¿Qué pasa, compitrenos? Hoy os voy a enseñar todo lo que tenéis que saber sobre el entrenamiento de puntos de esfuerzo o, como lo conoce todo el mundo, de EVs, ¿de acuerdo? Os voy a enseñar los objetos que hacen falta, cómo lo podéis hacer más rápido, en qué zonas... Todo absolutamente, ¿vale? Así que vamos a darle caña. Lo primero que os quería comentar es que hay dos maneras de entrenar los puntos de esfuerzo. Por otro lado, tendríamos la manera tradicional que consiste en derrotar Pokémon salvajes y según el Pokémon salvaje que hayas derrotado te va a dar puntos de esfuerzo en una estadística o en otra y... ¿Por qué esa chica está haciendo el Michael Jackson? Increíble esto, la verdad, este juego no tiene sentido. Y la segunda sería, pues, chetar a tu Pokémon a lo que viene siendo medicinas, ¿vale? Como veis aquí tenemos la farmacia de Chanshi o algo así se llama y podéis comprar aquí unos objetos que suben estos puntos de esfuerzo. Más PS, proteína, hierro, calcio, zinc y carburante. ¿Esta es la manera que voy a explicar en este vídeo? Obviamente no, ¿de acuerdo? Esta manera es viable, pero es muy cara y, bueno, pues no te permite entrenar con precisión los EVs. ¿Por qué? Porque cada uno de estos objetos sube, pues, los EVs 10 puntos de manera que para completar al máximo una estadística es decir, ponerla en 252 necesitaríais 26 de estos objetos y digamos que son carísimos al final tendrías que gastarte para completar un Pokémon al 100% unos 530.000 Pokégenes que eso es un dineral que no tiene sentido y más ahora que no se puede clonar, ¿vale? De una manera, digamos, sencilla. Así que no es viable. Si quisieras entrenar ya un equipo completo estaríamos hablando de 3.180.000 Pokégenes es una absoluta barbaridad, ¿vale? Así que este método es viable si tienes dinero y lo quieres hacer así me parece genial pero de momento lo vamos a descartar y vamos a ir a por otro mucho más barato por no decir si quieres gratis, ¿vale? Así que vamos a ello. Ok, vamos ahora con el entrenamiento por combate que es el entrenamiento de toda la vida que en este juego es bastante sencillo. Lo primero es que en este juego tenemos el repartir experiencia automático y obligatorio así que siempre que derrotemos a un Pokémon pues todo el equipo se va a llevar experiencia y todo el equipo se va a llevar los mismos EVs los mismos puntos de esfuerzo entonces vamos a poder entrenar hasta 6 Pokémon a la vez y eso es clave, chicos. Pero, como bien sabéis cuando derrotamos a un Pokémon nos va a dar 1 o 2 puntos de esfuerzo en una estadística y eso es demasiado poco con eso vamos a tardar la vida en llegar, por ejemplo, a 252 que es el máximo de una estadística en concreto. ¿Cómo podemos mejorarlo? Pues bien, existen unos objetos que mejoran esto y que los venden en el delibazar ¿de acuerdo? Estoy ahora mismo en el de Ciudad Meseta pero creo que en cualquier delibazar lo venden así que no vais a tener ningún tipo de pérdida, ¿vale? Entramos y tenemos que ir a lo que serían los objetos varios nos vamos hasta el final del todo donde veis unos objetos que se llaman Recios pues estos Pokémon te ayudan a sumar 8 puntos de esfuerzo extra por cada Pokémon debilitado pero en una estadística en concreto por ejemplo la Pesa Recia ¿no? que es la que estamos viendo aquí esta te suma 8 puntos de esfuerzo en PS cuando derrotas un Pokémon sea el Pokémon que sea es decir si ese Pokémon te va a dar 2 puntos de esfuerzo en ataque y tú llevas este objeto vas a sumar 2 de ataque y 8 de vida si el Pokémon te da 2 de vida pues vas a sumar en total 10 de PS ¿vale? creo que esto se entiende sin ningún tipo de duda ¿cuántos tenéis que comprar? bueno yo recomendaría que compraras 6 de cada para poder entrenar 6 a la vez en una estadística en concreto pero si no te da el dinero o lo que sea pues te compras 3, 4 o 1 ¿vale? que no pasa nada porque yo sé que 6 de cada puede llegar a ser un poco caro 360.000 es bastante ¿de acuerdo? al menos los de ataque ataque especial y velocidad que son los que más se suelen usar para los Pokémon ofensivos os los recomiendo que los compréis ¿vale? porque son muy usados generalmente y nada simplemente lo que tenéis que hacer es comprar estos objetos y ponérselos a tu equipo ¿de acuerdo? pero no entres otra vez me cago en Sampito Pato como veis mi equipo ya tiene equipado el brazal recio el objeto que sube 8 EVs en ataque físico así que voy a buscar Pokémon que me den EVs en ataque físico para sumar 9 o 10 en total y centrarme solamente en esa estadística y alguno me preguntará pero eco ¿yo cómo sé qué EVs qué puntos de esfuerzo me da cada Pokémon? tranquilo os he preparado una lista de 6 Pokémon para que vayáis a cada estadística a tiro hecho y sepáis cuál es el mejor Pokémon para entrenarla así que vamos a ello y bueno dos cositas que se me olvidaban la primera es que para poder conseguir puntos de esfuerzo tienes que hacer combate de encuentro combate normal no sirve el combate libre donde tú sacas ahí al Pokémon a luchar ese no te va a dar EVs por mucho que lo intentes ¿vale? eso para empezar y lo segundo es que si te equivocas si por lo que sea le das puntos de esfuerzo que no son correctos a un Pokémon no te preocupes se puede corregir ¿cómo? pues con lo que se llaman las vallas reductoras de EVs que son estas que tengo aquí desde la valla grana hasta la valla tamate ¿vale? si quieres saber cómo conseguirlas tienes por aquí un vídeo mío donde te lo enseño a la perfección ¿vale? empezamos con los puntos de salud con los puntos de vida y es que para ello vamos a buscar a este Pokémon de aquí a nuestro amigo Chansey ¿de acuerdo? Chansey como sabéis tiene unos puntos de vida brutales y cada vez que derrotéis a uno os va a sumar dos puntos de esfuerzo en PS se encuentran en esta zona para el que haya visto el vídeo de cómo farmar experiencia seguro que lo sabéis se encuentran en la zona área 3 norte si no recuerdo mal exacto en la guarida del team de hadas si no recuerdo mal era esto ¿no? del team star ¿vale? y nada si no salen muchos porque Chansey es un poco difícil de encontrar al principio lo que yo recomiendo es que hagáis un bocadillo de encuentro normal nivel 1 que tenéis recetas para aburrir ¿vale? y así vais a poder encontrar un montón de chances van a salir aquí a man salva y podréis levelear súper rápido y súper sencillo ¿de acuerdo? para el ataque físico lo que os recomiendo es que derrotéis a Flamigo chicos este Pokémon os va a dar más dos en ataque físico por cada uno que derrotéis y como veis también hay un Flamigo especial no tengo ni idea de qué teratipo es así que os dejo descubrirlo pero ¿dónde estamos? me diréis pues chicos que no lo he dicho estamos en el área 1 sur o el área 5 sur aquí en medio en esta zona pantanosa como veis sale Flamigo ¿de acuerdo? si no veis ninguno lo que yo recomiendo como siempre es que tiréis un bocadillo de tipo pues lucha o volador ¿vale? aquí en este caso da igual porque alrededor no salen ni luchas ni voladores ¿vale? así que vais a poder farmearlo muy pero que muy sencillito al fin y al cabo pensad que necesitáis un montón así que los bocadillos siempre van bien ¿vale? y aquí tenemos al que nos va a subir la defensa física nuestro amigo Rolly Collie o en este caso Carcoal que es Carcoal el que sube a más 2 Rolly Collie solamente te va a dar más 1 ¿vale? pero bueno si tiras las franjas como siempre es más 9 o más 10 ¿vale? ¿y dónde estamos? os preguntaréis pues estamos en el área 3 este ¿vale? este área toda esta zona por aquí es por donde puede salir Carcoal y Rolly Collie pero tampoco es muy frecuente así que como siempre tiraos un bocadillo de roca o de fuego creo que el de fuego hace que también salga Torcoal así que a lo mejor el de roca es más interesante pero me extrañaría bueno mira con roca os va a salir Larvidar también así que bueno no va a haber un bocadillo exacto que os sirva del todo pero bueno aquí tenéis para derrotar todos los que queráis y os van a salir un montón ya os lo digo vamos ahora con el ataque especial y en este caso os recomiendo que derrotéis a Goldag nuestro patito azul que se encuentra en esta zona de aquí en el área 1 norte aquí hay unos laguitos que tienen además sitio directo para volar la torre de vigilancia que hay aquí vale o sea que podéis ir directamente y bueno si no salen que os deberían salir os tiráis el de agua pero hay un montón vale mira ahí veo otro por aquí hay otro hay un montón de Goldags y vais a poder entrenar los EPS de ataque especial muy sencillito vale más dos por cierto además también están por la tierra hay un montón por aquí chicos no os preocupéis y bueno ya que están aquí para la defensa especial chicos os recomiendo a Altaria Altaria y Suablu te van a dar más uno y más dos en defensa especial y en esta zona también hay muchos si os tiráis el bocadillo de tipo dragón filtráis y os van a salir solo Dratini que creo que sale por aquí como veis ahí está y os saldrán también los no Goldag no hermano Goldag no os saldrán Altarias chicos y bueno también tenéis Altarias por toda esta zona de aquí vale pegadito al lago por todo este caminito también podéis buscar a Altaria y a Suablu y lo vais a encontrar sin problema vale y por último chicos tenemos la velocidad que para eso os recomiendo que venzáis a Watrell y Kilowatrell donde los podéis encontrar a estos bichitos pues básicamente se encuentran en las zonas de playa que hay al lado de Ciudad Leudal tanto en esta zona de playa como aquí aquí y en esta isla que en esta isla hay un montón podéis conseguir a Kilowatrell y si os tiráis encima un bocadillo de tipo eléctrico van a salir un montón vale porque aquí como veis es todo agua y no van a salir prácticamente Pokémon de tipo eléctrico lo que sí que puede salir es de tipo volador porque también sale Gyarados vale entonces bueno podéis tirar el de volador pero yo os recomendaría el de tipo eléctrico y conseguiréis un montón de Watrells y Kilowatrells vale mira aquí está Kilowatrell perfecto y ya que estamos aquí chicos para terminar os voy a enseñar a conseguir el emblema de esfuerzo un emblema que se consigue cuando has entrenado a tu Pokémon en todos los EVs posibles digamos que cuando has conseguido 510 en total entre todas tus estadísticas ya lo tienes al máximo y puedes venir a hablar con esta chica de aquí ¿dónde se encuentra? pues al lado en Ciudad Leudal justamente hemos terminado por aquí pues en este parquecillo que hay justo aquí abajo vale simplemente venís a hablar con esta chica y le enseñáis un Pokémon que ya tenga todos sus EVs al máximo yo le puedo enseñar por ejemplo a mi Melena de Teo este de aquí y en teoría debería de darme esa medallita me dejas patidifusa let's go que maravilla ahí está y nos da la cinta no el emblema perdón la cinta esfuerzo y esto pues hombre simplemente cuando se lo pongáis a vuestro Pokémon podéis venir aquí a datos vais aquí dar cinta o emblema Melena de Teo el afanado oh my god que léxico tiene este juego me cago en San Pito Pato y hasta aquí el vídeo chicos espero que os haya gustado si es así reventad el botón de like apretad ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau chau